En Gran Bretaña, Flora Tristán lamentó que las escritoras inglesas no abrazaran la causa de la libertad de las mujeres, como estaba ocurriendo en Francia. Pero sí, fue impresionada positivamente por un libro de una feminista inglesa. Flora Tristán, precursora del feminismo a nivel mundial, tuvo un referente en la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, que en 1792 escribió un libro titulado Vindicación de los Derechos de la Mujer. En él, Wollstonecraft sostenía que debía existir igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refería a derechos políticos y civiles, y también, por supuesto, en el acceso al empleo. También decía que el divorcio debería existir a voluntad de cualquiera de las partes. Wollstonecraft rebatió duramente las ideas del filósofo Rousseau, que sostenía que la mujer debe ser débil y pasiva, y el hombre fuerte y activo. Ella debe hacerse agradable y obedecer al amo, y que tal es el objeto de su existencia. ¿Qué? Obviamente, Flora y Mary estaban totalmente en contra de estas ideas alucinadas, retrógradas, machistas. Para ellas, la mujer no era un ser subordinado, sino una víctima de la organización de la sociedad. Ella conoce la obra de Mary Wollstonecraft en su primer viaje a Londres. Mary Wollstonecraft es esta mujer que saca un libro de debate con Rousseau. Además, esta inglesa había estado en la Revolución Francesa. Y escribe este libro, digamos, donde más bien empieza a desarrollar que una de las tareas centrales a favor de la mujer es el derecho a la educación. Entonces, Flora está en la ley. No solamente la ley, esto lo reivindica en Paseos en Londres, sino que le parece extraño de que una mujer que a finales del siglo XVIII, ¿no es cierto?, ha escrito un libro tan importante y se le conoce poco. De vuelta a Francia, Flora Tristán emprendió una gira por todo el país. Su objetivo, formar la Unión Obrera, idea que venía desarrollando en un folleto del mismo nombre que luego publicaría. Durante la travesía por el territorio francés, se reunió con obreros, artesanos y mujeres, difundiendo su propuesta de libertad, igualdad y solidaridad. Su objetivo era demostrarles las ventajas de estar organizados. En realidad, nosotras las mujeres luchando solas, nunca vamos a transformar la sociedad. Vamos a ser atajadas, frenadas, reprimidas y nuestra lucha será un sacrificio inútil. Hay que unir a las mujeres con las otras víctimas de la sociedad, que son los obreros, los trabajadores explotados. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a unir a las mujeres y a los obreros de Francia, de Europa, del mundo. Y con eso, vamos a crear una fuerza irresistible que va a transformar profundamente la legislación y que va a ser de la libertad, por fin, un derecho al alcance de todos los seres humanos, sin excepción. Flora Tristán. Ella se decide, después de la peneración de una paria, a escribir la unión obrera, porque ya tenía clara esta relación de la emancipación de obreros y mujeres. Y tiene un editor, pero el editor al final cae. Entonces ella va y pide ayuda. ¿Y quién es la ayuda? George Sand, Colette, muchos escritores importantísimos de esa época, ¿no? La ayudan para que financie el libro. Ella lo que pensaba era que los obreros y las obreras debían tener un tipo de organización, no solamente nacional, sino internacional, que ellos debían cotizar. Entonces, que en base a esta fuente de ingresos colectiva, podían hacer lo que llamaba una especie como de palacios de los trabajadores. Pero en la práctica, lo que ella estaba fomentando era espacios de, digamos, para que hubieran lugares donde se pudieran socializar, ¿no es cierto?, los obreros, las obreras. Pero también pensaba que entre ellos mismos, con este tipo de autofinanciamiento, se podían conseguir pagar educación y becas para los hijos y las hijas de las obreras, de los obreros. En el año 42 publica su primer manifiesto, de lo que ella funda, que se llama la Unión Obrera, que es una especie de hermandad obrera, en la cual los primeros movimientos obreros considera que deben ayudarse mutuamente, organizarse, darse cultura unos a otros, enseñarse sus derechos. En su gira por Francia, entre los años 1843 y 1844, con el fin de formar una Unión Obrera, Flora Tristán escribió un diario que permaneció inédito hasta el año 1973, en que fue publicado por los descendientes de Eleonor Blanc, su gran amiga y seguidora. El objetivo de este recorrido por las ciudades francesas era organizar a los obreros, ponerlos del lado de la legalidad, del derecho. Hay numerosos testimonios célebres. Recordamos este extracto de una conversación que tuvo Flora Tristán con los obreros de Burmeos. Vengo aquí para predicar a los obreros abiertamente. Les digo a ellos lo que les diría delante del prefecto de policía. Reclamen sus derechos en nombre del derecho. En León, Flora Tristán se impresiona con los obreros de la seda, que leen libros de economía, de política y de filosofía. En un encuentro con tejedores pobres de esa zona, se le acerca una mujer y le pregunta cuánto cree que durará la construcción de la Unión Obrera. Flora responde que calcula que entre seis meses y un año. La mujer dice, para entonces estaré muerta. Para que esa denuncia realmente tenga pegada en toda la sociedad, no basta con erigirse como representante de las mujeres. Tiene que, además, incorporar a todos los oprimidos. Y por eso ella dice en su libro final, que es La Unión Obrera, es un libro que dedica a todos los oprimidos del mundo. Dice, oprimidos del mundo, unaos. Y esta conexión que ella hace entre su condición de paria, por ser mujer, y la condición de paria de los trabajadores, de los obreros, la hace precisamente en este viaje que hace el Perú. ¡Gracias!